¿Cuál fue el momento así más emocionante de la fiesta, de la ceremonia? Yo creo que lo diría todo el mundo, la ceremonia, el momento del casamiento. Creo que fue súper emotivo para mí. Yo no pude contener el llanto. El ver a la flaca caminar de frente vestida de blanco para mí fue muy lindo. ¿Y ahí llorabas cuando venías? Ahí no pude contener las lágrimas. Ay, mi amor, qué lindo. ¿Y luna de miel qué, sacado? Mira, la mejor luna de miel de mi vida la estoy pasando en Buenos Aires, a pesar de que no es la luna de miel oficial. Estoy trabajando con papi, formo parte de su gira en el sur. Y estoy haciendo todos los conciertos con él. Y me voy y después cuando llegue a Miami vamos a ir a Belice. Ay, buenísima, Isla Divina. Vamos a estar por ahí, a Riviera Maya un poquito también. Qué lindo. O sea, después cuando llegan. Ya después cuando llegamos en septiembre, si Dios quiere. ¿Y le diste fotos? ¿Tenemos? Tenemos fotos. A ver, a ver, a ver, mostré más fotos del casamiento. Mira, Antonio. Nos refugiábamos del viento. Sin conocerte, y hacías parte de mi sueño. Simplemente te vi con tus pasos calmados. Sonreías sin pedir nada a cambio. Y mi alma me dijo sintiendo tus manos que encontrarte había sido un milagro. Dime si tú eres tan real, si desde siempre te he soñado. Dime que no es casualidad que yo te lleve de la mano. Dime que no es casualidad que nos volvamos a encontrar. En esta calle, en esta tarde, en esta calle, en esta tarde, no es normal. En el mismo lugar, casi a las tres. Si no estaba casada, pero es más alta que vos, un poquito más alta. Es que el apellido no ayuda. Nosotros salimos muy bajitos. Son bajitos todos, pero tienen otras cosas que son más importantes. No, gracias. No, no, no hablo de... Gracias. Lo dijo ella, lo dijo ella, lo dijo ella. Amor, ternura. Yo nunca he visto un matrimonio más feliz que de tus padres. Verborragia. Hereditaria. Me encanta la verborragia, de verdad. ¿Y le compusiste un tema? Hice, hice... Flaca, de hecho, es el tema de Paola. ¿Vos le decís flaca? Sí, flaca. Y le escribí un tema que se llama Flaca. ¿Cómo dice más o menos? Bueno, ahí está. Mira, creo que te lo iba a cantar. Ahí dice... Ah, ¿me lo vas a cantar? Ah, no, entonces no. Ah, no, te lo canto. Ahora, cántamelo ahora. Te lo canto ahora. Espera, espera, sí. Sí, sí, tenés la flaca. Apariencia y flaca. Apariencia de mi hijo, que además sale mañana. ¿Aca sale en la Argentina? Mañana 23 sale en toda la Argentina. Por favor, a reventar las tiendas. Por favor, chicos. No, pero yo tenía una cosa que era lo que le dijiste. Me gusta lo que le dijiste ante el cura. Esto. Prometo amarte. Sí, prometo amarte, cuidarte y construir contigo, pues, sobre piedras, sobre un lugar, una base bien dura, pues, nuestro matrimonio y nuestra familia. Ay, me encantó. Me lo escribieron acá y me pareció fabuloso. Estos fueron los votos que vos hiciste. Y los hice, la verdad que no pensé mucho. Yo sentía que era, para mí, pues, era muy importante hacer lo que sentía y decir en el momento. No me gusta eso de tener que escribir y preparar. No, 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 lo que te iba saliendo. Sí, lo que va saliendo. Que creo que eso es lo que viene del alma. Yo creo que van a ser muy felices porque... Amén. Sí, amor, porque provienen, supongo que la de Paula también, de unas familias muy unidas y... Somos muy familiares. Hay mucho amor. Sí, y son muy familiares. Eso es importantísimo. Gracias.